Monseñor Fernández, obispo de Córdoba, ha enviado su carta semanal en la que habla sobre la importancia de la unidad de los cristianos, con motivo de la celebración de la semana de oración que todas las confesiones cristianas realizan simultáneamente. Monseñor Fernández explica que es una obligación de todo cristiano, católico, ortodoxo, protestante, orar por la unidad de los cristianos y trabajar en su ambiente por esta unidad tan deseada, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Uno de los puntos que más nos une en los últimos tiempos es la persecución que ha producido muchos mártires cristianos, el ecumenismo de la sangre. Además explica en la carta que quien persigue hoy día a los cristianos, el que nos unge con el martirio, sabe que los cristianos son discípulos de Cristo, que son uno, que son hermanos. No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos. No le interesa, son cristianos. Ante la persecución y el gran número de mártires cristianos, el obispo de Córdoba anima a hacer lo que estamos haciendo hoy, orar, hablar entre nosotros, acortar distancias, hermanarnos cada vez más y orar todos por la paz en el mundo, ofreciendo por nuestra parte del perdón cristiano y la misericordia a todos, también a quienes nos persiguen y calumnian. El prelado también pide por el sucesor de Pedro, el Papa. Él ha recibido del Señor la preciosa misión de reunirnos a todos en la unidad y de confirmar a todos los hermanos en la fe. Quienes intentan separarnos de esta unidad con el Papa, atentan gravemente contra la unidad de la Iglesia, porque donde está Pedro, allí está la Iglesia.